Fuerzas Armadas aseguran que por primera vez ingresaron a los 12 pabellones de la penitenciaría y que encontraron un arsenal. Desde hoy y hasta el viernes, 700 personas de 14 instituciones ejecutan simulacros de reacción ante el fenómeno del niño. La mora patronal en el Seguro Social suma los 1.200 millones de dólares. El IES anuncia alternativas de pago. La entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda se retrasa por tercera vez y se publicará desde septiembre. El único detenido por el asesinato, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, despertó en cuidados intensivos y tiene prisión preventiva. Buenas noches, empezamos Televistazo Estelar este miércoles 26 de julio con la situación de las cárceles y la seguridad en Ecuador. Penitenciaría, ¿el control es total? Tras más de 24 horas de intervención en la penitenciaría del litoral, el alto mando militar afirma que lograron ingresar a los 12 pabellones. La policía también expuso el arsenal que estaba en manos de los presos. Entre las evidencias constan 13 fusiles y 6.000 municiones, tanto para pistolas como para armas largas. Por ejemplo, subametralladoras. Además, los agentes encontraron un lanzagranadas cargado con un explosivo listo para ser detonado. Bessigranja amplía esta información. Hasta la penitenciaría del litoral en Guayaquil llegó el alto mando militar. Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó que la intervención se cumplió por primera vez en toda la cárcel donde este miércoles siguieron encontrando armas, municiones y hasta explosivos. Bueno, ayer ingresamos a todos los pabellones y hoy estamos realizando una nueva revisión de pabellones y en algunos lugares que inclusive son fuera de los pabellones se encuentran o se han encontrado y localizado este material. El jefe del Comando Conjunto señaló que tras retomar el control total de la penitenciaría, según ellos, entregaron la responsabilidad de pabellones y celdas al servicio de atención a personas privadas de la libertad, SNAI. Para que continúe con las actividades, una vez que están controlados, se han realizado también algunas reubicaciones de PPLs de varios pabellones. General, lo que quiere decir es que ya las Fuerzas Armadas se van a retirar del recinto penitenciario del interior de pabellones. Estamos en el cerco alrededor de ellos. Los pabellones, como ustedes conocen, son responsabilidad del SNAI con sus guías penitenciarias. ¿Esa detonación fue controlada? Son detonaciones controladas que estamos realizando para destruir el material que les había indicado. El decomiso que se cumplió en este centro en una operación conjunta fue expuesto por la Policía Nacional. Trece fusiles, un lanzagranadas con un explosivo listo para ser detonado. Seis mil municiones estaban escondidas en las paredes de los pabellones, celdas, alcantarillas y otros sitios manejados por los presos. También se hallaron dieciocho alimentadoras, quince pistolas nueve milímetros, ciento veintisiete celulares y cuatro mil trescientos dólares. Además de droga, electrodomésticos, cuchillos y herramientas industriales. Hasta ahora ni la policía ni las Fuerzas Armadas se explican cómo ingresó todo el arsenal bélico decomisado, lo que revela el nulo control de ingreso de objetos prohibidos. También sigue constante la incógnita sobre quiénes están detrás de este delito, que permite a los presos armarse y organizar matanzas, como esta última que dejó al menos treinta y un asesinados. Sin embargo, las cifras de fallecidos aún no son claras, por lo que continúa el proceso policial. Están realizando la recolección y estamos todavía verificando en sus alrededores y en la parte interna, con la finalidad de poder determinar exactamente cuántos cadáveres existen y si esas piezas anatómicas pertenecen a estos cadáveres o a otros cadáveres. Mientras en los exteriores de la penitenciaría, los familiares esperan recibir la lista oficial de fallecidos. Negocios cerrados, menos flujo vehicular, universidades en modalidad virtual y planteles con jornadas reducidas son parte del ambiente en Guayaquil este miércoles. Vanessa Robles se recorrió la urbe. El casco comercial de Guayaquil amaneció con algunas puertas enrollables cerradas y también negocios que decidieron abrir más tarde. Los vendedores llegaron en grupo para cuidarse. Tras los incidentes de las últimas horas, los cuatro mil comerciantes de la bahía ayer cerraron más temprano de lo habitual y esta semana la medida se mantendrá por seguridad. Hay que disminuir el horario y pensamos cerrar a las cinco, cinco y media, seis, ya está todo cerrado y a esa hora ya vienen los compañeros que ejercen guardianías privadas que es pagado por los mismos comerciantes de la bahía. Aunque los estudiantes de los planteles fiscales asisten con normalidad a clases, la Asociación de Colegios Particulares Laicos del Guayas detalló que en los establecimientos se dio la libertad a los padres de familia de enviar o no este miércoles a sus hijos a clases. Y en otros colegios, la opción de retirarlos más temprano. Pero por eso estamos aquí temprano, lo más temprano posible para evitar cualquier cosa. El habitual movimiento vehicular y de personas sobre la avenida Delta disminuyó porque los más de 60 mil estudiantes de la Universidad de Guayaquil se conectaron a clases vía internet. Lo mismo ocurre para los alumnos de la SPOL, de la Universidad Católica. Según la FETUC, al menos el 10% de las unidades de transporte dejaron de circular este miércoles en Guayaquil. Es decir, unas 260 unidades luego de los ataques realizados a cinco líneas de transporte. Nosotros dimos ya los puntos estratégicos y hemos trabajado donde son más vulnerables los vehículos de transporte público por parte de los delincuentes que se suben a asaltar a los pasajeros y a robarle. El gremio de transportistas se mantiene firme en su advertencia. Dejar de circular si no hay garantías de seguridad para precautelar la vida de los usuarios y choferes. De igual forma fue evidente el poco movimiento en Esmeraldas. Tras los atentados, las autoridades dispusieron la suspensión de clases hasta el lunes de la próxima semana. Un miércoles atípico se vive en la ciudad de Esmeraldas, un día después de la serie de ataques. En la calle Bolívar, en el centro, 32 locales no abrieron, de los 176 ubicados en ocho cuadras y donde sí atendían. La llegada de clientes fue casi nula. Trabajadores de tiendas de ropa, locales de electrodomésticos, farmacias y joyerías pasaron la jornada acomodando sus productos o conversando con sus compañeros. Un día normal, aquí la rotación de personal, estamos hablando de unas 50, 60 personas y ahorita estamos hablando de que vinieron unas 5, 6 personas, se hizo una venta y ahí estamos. En la terminal terrestre de Esmeraldas, donde ayer un bus fue incendiado, se retomó la atención desde las 5 de la mañana, con el resguardo de 10 militares y 5 policías. Aunque solo una de las 20 cooperativas que funcionan en el lugar no abrió. La boletería estaba vacía, con las luces apagadas. Y en el área de embarque, 10 buses esperaban su turno para salir, pese a que no había muchos pasajeros. Hoy me llamaron para que venga a cubrir este turno, pero en realidad las cosas todavía no están normalizadas, ¿no? Con un poquito de temor, eso sí, pero a cumplir con lo que disponen las autoridades, ¿no? Lo que también se retomó ese miércoles fue la venta de combustible en las tres estaciones de servicio. Y solo en una solicitaron resguardo policial. Mientras las puertas de las unidades educativas permanecen cerradas, las clases continúan suspendidas hasta el día lunes. 15 guías penitenciarios y dos funcionarios administrativos fueron liberados de la cárcel de Esmeraldas la tarde de este miércoles, tras haber estado retenidos durante 29 horas. Además, la policía informó que seis miembros de los tiguerones fueron aprendidos en los sectores de Coral y La Huacharaca. Estos serían los responsables de los atentados del martes. Por ahora, la unidad de policía comunitaria de La Huacharaca se encuentra cerrada y a la espera de ser remodelada para reforzar la seguridad luego de que tres uniformados fueran secuestrados y torturados. El Contralor General del Estado, Carlos Río Frío, denunció ante la Fiscalía que tres auditores de la Contraloría en la provincia de Los Ríos fueron secuestrados cuando en tareas de trabajo viajaban hacia el cantón Mocache. Los funcionarios son parte de la dirección provincial. La Contraloría notificó al Ministerio del Interior sobre este hecho. Inició el ejercicio nacional de prevención y respuesta ante el fenómeno del niño. Son 14 instituciones del Estado que participan en un simulacro para medir la capacidad de respuesta para atender las futuras emergencias, informa Paul Romero. El simulacro se realizó en el Coliseo de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Sangolquí. Participaron 700 personas de 14 instituciones públicas de manera presencial y 400 conectadas de forma virtual. El ejercicio consistió bajo coordinación de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Gestión de Riesgos en recrear posibles escenarios para atender a damnificados por inundaciones, deslizamiento de tierra, colapso de vías. En el primer día de simulacro se probó el sistema de comunicación para medir la capacidad de respuesta de las plataformas del EQ911, Policía Nacional, Bomberos, Comités de Emergencia Provincial y Cantonal. Más de 300 personas recibieron llamadas de emergencia. En una hora atendieron 60 solicitudes entre urgencias médicas, caída de puentes, cortes de luz, agua. Para este propósito se crearon ocho mesas temáticas como salud, educación, infraestructura, vialidad, con sus respectivos delegados, quienes son los responsables de direccionar la respuesta. Durante el ejercicio las plataformas de comunicación funcionaron sin inconvenientes. El objetivo es contar con un plan operativo para evacuaciones médicas, transporte de alimentos, vituallas, agua, entre otros servicios básicos. Al ejercicio asistieron el mandatario Guillermo Lazo, el vicepresidente Alfredo Borrero, el ministro de Defensa y las autoridades de las 14 instituciones públicas involucradas. Vamos a prepararnos para el impacto del niño, sobre todo en las 17 provincias que están bajo la alerta amarilla emitida por la Secretaría de Riesgos. Mitigaremos daños, reduciremos riesgos, salvaremos bienes y posiblemente salvaremos también vidas. El plan de emergencia para enfrentar al fenómeno del niño será coordinado con las prefecturas y alcaldías. Se requiere la unidad nacional, una profunda solidaridad, pero de manera especial, fortalecer las capacidades de prevención. El ejercicio de preparación y respuesta del Estado terminará este viernes. Se siguen aplazando los resultados del Censo Poblacional en Ecuador. Esta mañana autoridades del Instituto de Estadística y Censos anunciaron nuevas fechas y la creación de un comité técnico que evaluará los resultados. Carla Delgado amplía este tema. Por tercera vez las autoridades del Instituto de Estadísticas y Censos INEC aplazan las entregas de resultados del Censo de Población y Vivienda. Esta vez indicaron que la información se conocerá la tercera semana de septiembre. Según el mismo cronograma que estableció la entidad, la información debió conocerse en mayo. Luego anunciaron que sería en agosto. El director justificó los retrasos. Tuvimos complejidades con el tema de la pandemia. Ya más de eso, el empadronamiento, la recolección de información se realizó en un proceso complejo de seguridad que ustedes muy bien conocen que está afrontando el país. Desde su lanzamiento en junio del año pasado, no lograron cumplir con los plazos. La encuesta arrancó en octubre. Debió terminar en diciembre, pero se extendió un mes más. A lo largo del proceso incluso hubo reclamos de falta de pago a los censistas, entre otros inconvenientes. Ahora las autoridades anunciaron un comité técnico que evaluará los resultados. Estará conformado por expertos nacionales e internacionales en censo y demografía. Y trabajarán de forma independiente con la veeduría de Naciones Unidas. La idea es que el censo sea evaluado de forma integral y en todas sus fases. El último censo poblacional se realizó hace 13 años. La violencia desatada por pandillas en Haití ha provocado un nuevo efecto. Andrea Baez ya nos acompaña para informar lo que sucede, Andrea. Juan Carlos, enfrentamientos entre bandas, robos constantes e incluso violaciones han provocado que decenas de familias haitianas huyan de sus hogares y busquen refugio en la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, la capital. Desesperados llegaron hasta esas dependencias diplomáticas cuyos exteriores en ocasiones extremas se convierten en un espacio seguro temporal. Intensos tiroteos en la capital haitiana continúan desde inicios de la semana. Este es el barrio Tabarre, dominado por una pandilla. Cerca de ahí se ubica la Embajada estadounidense y hasta el lugar han llegado estas familias. Mujeres con niños, adultos mayores, acampan frente a la entrada principal, se refugian esperando que la calma vuelva al barrio antes de pensar en regresar a sus casas. Esta mujer dice que los integrantes de las pandillas amenazan y violan tanto a niñas como a mujeres adultas. Esta otra argumenta que en el país no hay autoridad, nadie que los ayude ante la acción de grupos violentos que los obligan a salir de sus casas en medio de balaceras. Otros haitianos están dispersos en el resto de la ciudad por la expansión de las pandillas en áreas que se consideraban tranquilas. Hay incidentes de ataques a diario, secuestros y asesinatos, 1.400 muertos en lo que va del año. 165.000 personas han huido de sus hogares desde enero sin tener a dónde ir en medio del aumento de la violencia. Son desplazados internos en la nación más pobre de América, donde la crisis humanitaria no ha hecho más que crecer en medio de la incertidumbre tras dos años desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Imágenes impactantes llegan desde Nueva York, donde seis personas resultaron heridas tras el derrumbe de una grúa este miércoles. El incidente ocurrió en una zona céntrica de Manhattan, como informa Liliana Suárez. Ocurrió a las siete y media de la mañana en Nueva York y causó pánico entre las personas que transitaban cerca de un edificio en construcción, pues una grúa se incendió en lo más alto del inmueble y una de las partes cayó y golpeó el edificio de enfrente. Pedazos de hierro y partes de cemento cayeron sobre las calles, pero los equipos de emergencia ya habían evacuado la zona y cerraron las vías. Los brigadistas llegaron hasta el techo de la obra y con mangueras combatieron el fuego. Algunos inmuebles cercanos también fueron evacuados por precaución. El Departamento de Bomberos de Nueva York reporta seis heridos, incluyendo dos de sus uniformados. 51 ballenas murieron en las playas de Australia. ¿Cuáles son las causas? Les mostraremos. Y también los empleadores con deudas en el IES podrán firmar acuerdos de pago. ¿De cuánto es la cartera vencida del Seguro Social? La respuesta al volver. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anuncia que ofrecerá alternativas de pago para los empleadores que hayan caído en Mora. Según las autoridades, desde el año 2004 hay registros de atrasos. Un informe de Carla Elgado. A escala nacional existen 689.400 empleadores en Mora, incluso desde 2004, por lo que la cartera vencida ya supera los 2.200 millones de dólares, incluyendo capital, interés, honorarios de abogados y gastos administrativos. Por ello, hasta el 28 de febrero de 2024, los empleadores con deudas patronales podrán firmar acuerdos de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con la nueva normativa, los empleadores tendrán hasta seis años de plazo para igualarse y no pagarán una cuota inicial. Antes, el plazo máximo para pagar la deuda era de tres años. Existen otros beneficios. Cuando no se cumplía con dos cuotas, se activaba la coactiva para poder hacer efectivo el compromiso. Ahora, la bondad de la resolución y de la reforma es que no es únicamente con dos cuotas, sino con tres. Los empleadores podrán suscribir un nuevo acuerdo por una sola ocasión. Cada caso entrará en análisis. Siempre que se cumpla con lo siguiente. A ver, si los dividendos del primer acuerdo incumplido y el plazo del segundo acuerdo no sean igual o superior a siete años. Este es el requisito, contestando su pregunta, que nos permite incluir y excluir a los empleadores. El IES explicó que quienes suscriban el acuerdo de pago parcial de sus obligaciones patronales vencidas luego de la fecha indicada, no accederán a los mismos beneficios. Para generar un acuerdo, el deudor deberá presentar su solicitud de forma física o en línea mediante la página web del IES. 12.000 sacos de plásticos han sido recolectados del Golfo de Guayaquil por pescadores artesanales. Su trabajo se ha centrado en los manglares acechados por la contaminación ambiental. En Ecuador se arroja más de medio millón de toneladas de plástico cada año a la basura, como reporta Vanessa Robles. Para recolectar el plástico en el manglar se necesita determinación y eso le sobra a los más de 6.000 pescadores artesanales de los 23 islotes que conforman el Golfo de Guayaquil. Desde hace dos meses se han propuesto recoger la mayor cantidad de desechos que se acumulan en las orillas de sus comunidades. Nosotros ya tenemos tres años haciendo esta labor de recogiendo plástico y afecta el ecosistema porque las botellas se meten dentro del manglar y se pudren y eso nos contamina el cangrejo, la concha y el mejillón. Y mientras cargan su lancha con unos 100 bultos, otra embarcación con 100 paquetes más llega desde la isla Santo Domingo Chico, norte del Golfo, hasta el Muelle de la Caraguay, centro de acopio, donde la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales ha recibido unos 12.000 sacos de mayo a julio de este año. Están recogidos en diferentes comunidades como son Puerto Roma, Salinas, Las Cruces, Conchal, San Lorenzo, Santo Domingo. Tarrinas, fundas, sacos, llantas, todo eso hay en el manglaro. En Ecuador, más de medio millón de toneladas de plástico son arrojadas a la basura cada año, según el Ministerio de Ambiente. Más del 40% de ese material se usa una sola vez. El plástico tarda entre 100 hasta 1.000 años en degradarse. Más adelante, pirómanos agravan la situación en el sur de Europa, donde los incendios forestales desencadenados por las altas temperaturas se extienden. Desde sus redes sociales, los candidatos a la presidencia siguieron hoy con la campaña. Hubo quienes increparon directamente al presidente Lazo, mientras otros bailaron y hasta conocieron a sus tocayos caninos. Veamos. Son el reflejo del Ecuador que usted nos... Yantopic usó hoy sus redes sociales para responsabilizar directamente al presidente Guillermo Lazo por el incremento de la violencia en el país. Desde enero a julio de este año, más personas que las que murieron en todos los conflictos bélicos de nuestra patria. Crimen organizado... Yagú Pérez también hizo algo parecido, aunque con un estilo diferente. Subió a redes una carta pública dirigida al presidente Lazo, cuyo título lo dice todo. Exigimos seguridad ahora. Javier Herbas presentó en Instagram a quien sería su ministro de salud. Y en TikTok aprovechó el cambio del logo de Twitter, que dejó de ser el clásico pajarito azul para convertirse en una X. Herbas hizo alusión a que la X es la inicial de su nombre. ¡Empiecen! ¡Ve la vuelta, mañana! ¿Qué hago otra vez? Otto Sonnenholzner tuvo en Twitter un áspero intercambio con el expresidente Rafael Correa. Sonnenholzner refutó lo que dijo Andrés Arauz sobre sentarse y dialogar con los diez más buscados. Eso no, eso es justamente lo que no hay que hacer. Correa respondió diciendo que lo de Arauz se malinterpretó. Y Sonnenholzner mandó a Correa a preguntar a quien dio las declaraciones inicialmente. ¡Oto, torre! Pero en Instagram no hubo cruce de declaraciones, sino de ladridos. Otto Sonnenholzner se encontró con su tocayo, el perrito influencer Otto Salchichosner. Y como en campaña todo se vale, Bolívar Armijos decidió que mostrar sus habilidades artísticas también es una buena idea a la hora de conseguir atención. La estrategia de campaña de Yantopic ha sido efectiva. Junto con dos expertos desciframos lo que el candidato social cristiano presenta a los electores y si le está funcionando. Patricio Díaz con el análisis. Yantopic se presentó como un adalid de la seguridad. Aprovechando en inicio una de las grandes preocupaciones para los electores. Puso a su favor su perfil de militar que estuvo en guerra, según dijo, en África. Y que además sabe de armas. Marcó la cancha acercándose a un prototipo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Reconocido por sus acciones drásticas en contra de los grupos delincuenciales de su país. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué parece haberse frenado? No logra pasar del eslogan al concepto. Entonces se quedó con el eslogan del Ecuador sin miedo, pero no lo convirtió finalmente en un concepto profundo. Y convirtió la campaña en una campaña monotemática. De alguna forma ha intentado abordar y posesionarse este tema. El tema es que no es el único, la única, digamos, discusión que existe, digamos, en una campaña electoral. Y lo segundo, también hay que tomar en cuenta la plataforma política. Eso de ser apolítico es un peligro también. Las elecciones se ganan con política. Y si bien propone seguridad, no ha sabido explicar a los electores la fórmula. El candidato social cristiano podía ser el verdadero outsider. Algo que pudo ser aprovechado para catapultarse a los primeros lugares de la liga electoral. Pero no logra diferenciarse todavía. Topic no logró encontrar su identidad y abusó mucho de su perfil, de su característica finalmente. Irrumpe el sistema político hablándonos, digamos, de un personaje, un personaje que viene de pelear en larga distancia en distintos lugares. Y obviamente ese personaje tiene defectos y virtudes. Faltan 25 días para la elección. Un lapso que no se sabe si será suficiente para reencauzar una estrategia que parecía basada en la seguridad. La sesión solemne por los 488 años de fundación de Guayaquil estuvo marcada por referencias a la inseguridad en el país. Además hubo cordialidad y agradecimientos entre el alcalde Aquiles Álvarez y el presidente Guillermo Lazo. Afuera, la seguridad se había redoblado. Policías nacionales y metropolitanos, también militares, resguardaban el exterior del Palacio Municipal. Se entendía que era por los hechos violentos de las últimas horas, pero en realidad la decisión de desarrollar la sesión solemne en un lugar cerrado se había tomado desde antes. Se dijo que era por un tema climático. Lo cierto es que la primera sesión solemne de la Alcaldía Ciudadana no estuvo cerca de la ciudadanía. La ceremonia arrancó con un retraso de 35 minutos. Estaba prevista para las 19 horas. Esperaban a que llegue el presidente de la República, quien en su saludo con el alcalde Álvarez se mostró protocolario. Podría decirse que distante. Lazo no llegó solo. Lo acompañó el vicepresidente y un buen número de ministros de Estado. Como primer punto, se guardó un minuto de silencio por la memoria del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Luego vino la entrega de condecoraciones y preseas a personalidades e instituciones destacadas de la ciudad. En lo deportivo, a Matías Oyola y a Dusandraskovic. Dalia Mina y la escuela Giovanni Antonio Farina al mérito héroe urbano. María del Mar Rendón por el mérito cultural. Evelyn Lavanda, Germán Yepes Peña y María Belén Bonart al mérito de inclusión. El doctor Jorge Zabalaegas recibió la presea al mérito científico. Luego vinieron los discursos. El de Aquiles Álvarez duró siete minutos. Empezó hablando de inseguridad. Que ya se aprobó la constitución de la empresa pública de seguridad. Y que ahora sí intervendrán en esa materia. Es el inicio para recuperar a los guayaquileños de la violencia que hoy nos invade. Habló de movilidad también. Y dijo que los buses en Guayaquil, al menos los de la troncal 4 de la metrovía que ya se está licitando, deberán cumplir con tres requisitos. Aire acondicionado, internet y unidades nuevas. Es decir, transporte digno. Y agradeció al gobierno por la entrega de la competencia para administrar los parques amanes y forestal, así como el archivo histórico. Llegó el turno para el presidente de la república, quien arrancó diciendo que su gobierno continuará haciéndole frente a la inseguridad. Que quede claro a todos. Los terroristas serán derrotados. El anarquismo no tendrá cabida en nuestra sociedad. La fuerza del Estado se sentirá dentro de las cárceles y en las calles. Y Lazo también tuvo palabras de agradecimiento para Álvarez por invitarlo a la sesión. Por la cordialidad cívica dijo, pese a todo. Sé muy bien, señor alcalde, que las presiones políticas siempre estarán presentes. Y peor aún, en épocas electorales. Siempre habrá unos cuantos que intentarán llevar a la ciudad por la senda del sectarismo y la división. Un buen guayaquileño es independiente de mente, de corazón y sobre todo de acción. El discurso presidencial duró 21 minutos. Lazo aprovechó el atril para hacer un informe de gestión, particularizando obras y otros recursos que en 26 meses de gobierno ha entregado a la ciudad. Leslie Cusco, una cuencana de 23 años, murió por insolación intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ya son 15 ecuatorianos los que han fallecido este año en esa zona. Su madre, entre lágrimas, la recuerda como un altar que levantó en la sala de su casa, ubicada en Chiquintad, parroquia rural de Cuenca. Es Leslie Cusco de 23 años y para su familia aún es difícil asimilar su pérdida. Esta joven murió intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El pasado 14 de julio salió de su ciudad para, mediante coyoteros que le cobraron 18 mil dólares, alcanzar el sueño americano. Me dijo, mami, quiero que salga usted en adelante y yo voy a luchar por ustedes. Se aventuró el viaje sabiendo que no era seguro. Leslie, quien fue ex reina de Chiquintad, en su trayecto pasó por Costa Rica, El Salvador y México, para caminar desde Juárez hasta Estados Unidos. Durante todo el viaje tuvo contacto con su familia. Sin embargo, dejó de hacerlo. Días después, el 23 de julio, fue hallada abandonada en el desierto con altos grados de deshidratación. Aunque la encontraron con vida, no resistió y falleció en un hospital. Luego de la pausa, el único detenido por el asesinato, el alcalde de Manta, despertó. Está con pronóstico reservado, pero su testimonio es clave para esclarecer el crimen. La fiscalía formuló cargos contra el único detenido por el asesinato, el alcalde de Manta, Agustín Intriago. William John informa que la audiencia se desarrolló una vez que el procesado despertó, tras permanecer dos días inconsciente en el hospital. Su pronóstico es reservado y en el hospital de Manta las medidas se extremaron por ser considerado pieza clave en la investigación del crimen de Agustín Intriago y la joven deportista Arianna Chancay. Fue capturado tras una persecución y tiroteos minutos después del crimen, pero ya despertó y de inmediato la fiscalía le leyó sus derechos, le formuló cargos por asesinato y confirmó su detención preventiva hasta que culmine la etapa de instrucción fiscal. Permanecerá en este hospital bajo la vigilancia de policías y militares hasta que le den el alta y se ejecute su traslado a la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo. Es el único detenido en este caso. Mientras tanto en la policía hay hermetismo y en el cuartel de Manta prefieren no dar detalles de cómo avanza la investigación ni hacia dónde apuntan las pistas de la unidad de delitos contra la vida. Extraoficialmente se conoció que se conformó una brigada con agentes de otras ciudades para resolver el caso, aunque aún están esperando que el detenido rinda su primera versión. Marciana Valdivieso es la nueva alcaldesa de Manta. En una entrevista con Televistazo confirmó que mañana se instalará el Consejo de Seguridad Local y que entre sus primeras acciones está la entrega de vehículos y comunicación para la policía. Llegó al municipio como concejala en dos mil diecinueve de la mano de Agustín Entreagua, quien conocía desde el colegio. En febrero pasado fue reelecta y en este periodo ocupó el cargo de vicealcaldesa. Este miércoles se convirtió en la nueva titular del cabildo de Manta. En Manaví, Televistazo la entrevistó en su casa. Es su primera intervención con ese cargo y ya habla de prioridades. En esta posición en la que me encuentro ahora, debo llenarme de valentía y junto a mi ciudad, junto a mi gente, luchar. Porque si vivimos con miedo y nos guardamos en la casa, la calle se va a llenar de terror. Por eso hoy convocó a sesión del COE Cantonal y este jueves sesionará el Consejo de Seguridad Local. Reconoció que a la violencia no se la enfrenta sola y por eso ya tiene listos acuerdos con la empresa privada. Estamos en los chats de seguridad ciudadana, también tenemos las alarmas comunitarias. La empresa privada está sumando el monitoreo de sus cámaras a nuestro centro de monitoreo. En total, junto a la empresa privada y las nuestras suman 500 cámaras. Además, entregará vehículos y equipos de comunicación para los patrullajes de la policía en el puerto Manavita. Tras el asesinato de Agustín Intriago, ahora ella tiene resguardo policial las 24 horas. Y sabe que asumir este cargo implica riesgos. Señaló que renunciar no está en sus planes, por el contrario, quiere hacer carrera en la política. En medio de la crisis de inseguridad en Ecuador, la policía aún está a la espera de nuevo equipamiento para enfrentar a la delincuencia. Los procesos de contratación están en marcha, pero hay retrasos, como informa Fabiola Santana. La policía enfrenta el crimen organizado en desventaja. Parte de los nuevos uniformados enviados a Guayas están aún sin el arma de dotación y chalecos antibalas. Usan los que adquirieron por su cuenta al graduarse. Hay retrasos en los cronogramas previstos para la adquisición de estos equipos. En el caso de las armas, se lanzó el proceso de contratación de 7.000 pistolas y 3.000 fusiles y subfusiles, pero no prosperó, pues no hubo oferentes. El lunes de la semana pasada se lanzó un nuevo concurso, esta vez con alcance internacional, y se espera concretar la adjudicación la segunda semana de agosto. En el caso de los 52.000 chalecos antibalas, el proceso se inició en abril. Se tenía prevista la contratación a mediados de mayo, pero la selección de dos empresas norteamericanas se concretó a inicios de julio. Aún no se conocen los cronogramas de entrega. En cuanto a municiones, se compraron 24 millones, 5 millones ya están en el país, y se espera que arribe en las próximas semanas el resto del cargamento. El objetivo es renovar los equipos y que uno de cada cinco policías en la calle tengan un fusil o subfusil. Al menos tres hechos violentos se registraron hoy en Durán, Cantón, en que rige el nuevo estado de excepción. La presencia de policías y militares no se evidencia en todos los barrios peligrosos. La de este miércoles fue otra jornada violenta en Durán. Los asesinatos al estilo sicariato en este cantón de la provincia del Guayas no cesan. Eran apenas las 7 de la mañana cuando disparos alarmaron a quienes viven en la quinta etapa de la ciudadela El Recreo. Luis Romero Pérez, de 22 años de edad, iba caminando a su trabajo. Hombres en moto lo alcanzaron. Según testimonios de moradores, uno de los antisociales se bajó para seguir a pie al joven, que al notarlo aceleró el paso. De inmediato el gatillero detonó el arma de fuego. William Preciado Mina, de 30 años, salió de su casa en bicicleta y también fue interceptado por dos hombres en moto, quienes le dispararon. Un aguacero con granizo se registró esta tarde en Quito, en medio del verano y altas temperaturas. La duración no fue extensa, sin embargo, la fuerza de la lluvia sí fue intensa. El EQ911 informó que recibió al menos ocho llamadas con reporte de inundaciones en las parroquias rurales de La Merced, El Tingo, Guangopolo y Alangasí. Luego del aguacero volvió a salir el sol en la capital. Seguimos con más en Televistazo Estelar. Los candidatos a la presidencia de la república retoman el ritmo de sus campañas. Varios no tuvieron actividades la mañana de este miércoles, pero en la tarde volvieron a sus apariciones públicas. Francisco Garcés se resume sus agendas. Yacu Pérez estuvo en Quito para participar en lo que denominó la Mesa Económica, evento en el que se reunió con economistas a los que expuso sus planes de reactivación y escuchó sus propuestas. Aclaró que en caso de llegar a la presidencia, fomentará la firma de alianzas público-privadas para rehabilitar la infraestructura vial del país. Otto Sonenhosner concluyó su agenda que tenía en Guayaquil. Ahí visitó las instalaciones de la Fundación Funciva, que atiende a personas con discapacidad. Y aunque luego llegó a Quito, suspendió el recorrido que tenía previsto al final de la tarde en el norte de la ciudad. En Guayas, Luisa González tuvo varias actividades. En Durán se reunió con gremios del Cantón y luego en Guayaquil se dirigió a las mujeres. En un salón con decenas de ellas, habló de sus planes para la presidencia. Entre otros, reactivar el Ministerio de la Mujer y darle el presupuesto para actuar, que ahora no tiene. Javier Herbas en Río Bamba alteró su planificación. Tenía previsto un recorrido por la ciudad que debió suspender, pero al final de la tarde retomó su agenda con un encuentro con sus simpatizantes. Jean Topic en Guayaquil limitó su agenda a una sola actividad en la tarde. Fue un recorrido acompañado de sus seguidores por la ciudadela Febres Cordero. Topic ha preferido mantenerse en esa ciudad los últimos tres días. Fernando Villavicencio también tuvo solo una actividad al final de la tarde del miércoles en el norte de Quito. Dialogó con representantes de una asociación de empresarios. Su discurso se centró en la seguridad, que también es una de las principales preocupaciones del sector. Daniel Dovoa sigue sus recorridos en la costa. Estuvo en Santo Domingo recibiendo a sus seguidores y más tarde hizo lo mismo en los ríos. Bolívar Armijos tenía un encuentro con empresarios en Quito, pero lo suspendió por un problema personal. ¿Por qué quiero ser presidente? Hoy en la tercera entrega de ¿Por qué quiero ser presidente? Los candidatos explican cómo enfrentarán los estragos por el fenómeno del niño que están pronosticados para el último trimestre de este año. Televistazo dio a cada uno de los aspirantes un minuto para responder. A pesar de la insistencia, Luisa González, candidata del Correísmo, no participó. El fenómeno del niño hay que atacarlo por varias partes. Primero, debería existir un dragado de parte del gobierno nacional en todos los ríos secundarios y terciarios. Tiene que haber protección a las poblaciones que son más fáciles de inundar. Y deberíamos tener también represas y micro represas que puedan almacenar y distribuir el agua correctamente. Porque también después de un fenómeno del niño viene sequía y tenemos que estar preparados para eso. Con planificación, declarando en emergencia el agro, estando en territorio con nuestro gabinete para trabajar con todo el sector rural donde van a ser afectados con el fenómeno del niño. Con un plan no solamente preventivo, sino también de contingencia. Que vamos a trabajar en una minga nacional, invitando a la iglesia, a la academia, a los sectores productivos, a los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y se requerirá de un fondo emergente para cubrir las necesidades, darles alimento, darles el hogar, el techo que se requiera y la vialidad. Para eso recurriremos a préstamos no reembolsables de la comunidad internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea. Pero asimismo trataremos de darle todo el apoyo necesario, evitando que en lo mínimo se apaguen las vidas de nuestros hermanos compatriotas. Rescatemos al Ecuador, es lo que hablamos en campaña, SOS, Seguridad, Obras Emergentes, Salud. En Obras Emergentes es lo que necesitamos estar preparados para lo que va a ser el impacto del fenómeno del niño. Que si bien no ha habido la prevención suficiente de este gobierno, en el próximo gobierno tenemos que generar esa prevención y esa reacción. En Obras Emergentes tenemos que cuidar que no queden aisladas comunidades y recuperar la vialidad del país. Primero, poniéndome las botas, estando ahí, junto a la gente. Segundo, solicitando apoyo internacional. La lucha contra el fenómeno del niño es una lucha internacional. Y confío sobremanera en el aporte internacional, en la solidaridad internacional. Líneas de crédito que sé que se están gestionando y vamos a gestionar para tener un fondo para la reconstrucción vial. La compra de puentes, la movilización de dispensarios y hospitales móviles para atender a la gente. La compra inmediata de productos de consumo masivo, como arroz, café y otros, para sostener a esta población. Reitero, la movilización de fuerzas armadas, policía en trabajo conjunto con los GATS. Es urgente que el gobierno actual esté haciendo su tarea, la de prevención, la que salva vidas. Vamos a seguir insistiendo en que ese trabajo se haga bien. Limpieza de canales, identificación de zonas de riesgo, mantenimiento de infraestructura multipropósito, creación de refugios y alimentación para los ciudadanos que por algunos meses necesitarán la ayuda y la solidaridad de los demás ecuatorianos. Nosotros como gobierno, cuando ingresemos, continuaremos la atención de la emergencia, pero sobre todo enfatizaremos nuestros esfuerzos en la recuperación económica de las zonas afectadas. Dos aristas. La primera arista es reactivar la defensa civil. Ahorita tenemos una Secretaría de Riesos que no está correctamente equipada ni tiene el personal necesario, pero tiene alrededor de 300 personas. La defensa civil que vamos a reactivar tendrá entre 20.000 a 30.000 voluntarios que estén correctamente equipados y correctamente entrenados para mejor canalizar la ayuda y coordinar la ayuda en territorio, la ayuda humanitaria en territorio, por un lado. Y por otro lado, trabajar bastante con multilaterales para financiar toda la reconstrucción, sobre todo en el eje vial y agricultura que va a necesitar el Ecuador. Mañana en la cuarta entrega de ¿Por qué quiero ser presidente? los candidatos expondrán las soluciones que plantean para los problemas de educación. En otros temas, el Ministerio de Turismo analiza incrementar el valor de la tasa de ingreso a Galápagos, tanto para extranjeros como para ecuatorianos. La meta es captar más recursos para servicios básicos y cuidar la fauna. Son miles los turistas que han llegado este año a Galápagos y el número incrementa. Solo en junio del dos mil veintidós arribaron veintidós mil novecientos, mientras que en el mismo mes de este dos mil veintitrés fueron veintinueve mil doscientos. De ellos, el cincuenta y siete por ciento son extranjeros. El aumento del flujo ha causado aglomeraciones en las playas, muy cerca a las especies nativas, como las iguanas. Ante esto, el Ministro de Turismo, Nils Olsen, ha puesto sobre la mesa un antiguo debate. El costo de la tasa de ingreso al Parque Nacional. En redes sociales indicó, pronto pasará al Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos la votación para aprobar el incremento a la tasa de ingreso al Parque Nacional Galápagos, que servirá principalmente para frenar el rápido crecimiento de llegada de turistas a la provincia. Actualmente, el costo para los extranjeros mayores de doce años es de cien dólares y de seis dólares para ecuatorianos. Para la Cámara de Turismo del Archipiélago, si se incrementan estos precios, los recursos deben destinarse a mejorar controles, pues la llegada de turistas los sobrepasa. Y poder controlar, puede ser bajo horarios, sistema de monitoreo justamente con guardaparques, donde este flujo continúe y no se estanque. Número dos, la apertura de nuevos sitios de visita. Es decir, los actuales pueden estar llegando a un nivel de saturación, no solamente para visitantes, también para residentes. Según la Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, el 50% de los recursos que deja la tasa de ingreso deben ser destinados al Parque Nacional. El ministro Olsen ha asegurado que este viernes, la Comisión Técnica Responsable hará la primera presentación de la propuesta al Consejo de Gobierno. Y sí, el documento incluye incrementar el valor de la tasa, tanto para extranjeros como para ecuatorianos, aunque no se ha revelado aún el monto. La Contraloría determinó nuevas irregularidades en la construcción del proyecto eólico Huascachaca, en Loja, recientemente inaugurado. En su informe, la institución precisa que la oferta ganadora es de una empresa que debió ser descalificada. Francisco Garcés nos cuenta más. La Contraloría emitió un nuevo informe de auditoría sobre el proyecto eólico Huascachaca, ubicado en Loja. Una de las observaciones es que el proyecto debía contar con equipos electrogeneradores con certificación internacional de alta categoría, requisito que no se cumplió. El problema se corrigió, pero ya con el contrato firmado. Es decir, se cometió otra irregularidad. Para subsanar el incidente, la contratista buscó nuevos equipos que sí cumplían las características exigidas y se redujo su número de 16 contemplados en el contrato a los 14 que al final fueron instalados. Acción que modificó ilegalmente el documento, asegura la Contraloría. Pero no es la única inconsistencia. La contratista no instaló una torre de monitoreo climático. Se construyó una vía de acceso sin cumplir con lo especificado en el contrato. La contratista principal del proyecto no contaba con el personal técnico mínimo especificado en el contrato, entre otros problemas encontrados. Los nuevos cuestionamientos detectados ponen más dudas sobre el proyecto que empezó a construirse en el 2017 y que fue inaugurado en abril pasado a un costo final de 90 millones de dólares. El consumo inusual de diésel representó un gasto adicional para el Estado de 31.5 millones de dólares en el primer semestre de este año. Guayas y Pichincha son las provincias con el mayor número de gasolineras cuyas ventas no justifican su incremento. Adriana Bermeo con los datos. Ecuador registró de enero a mayo de este año un incremento de 30 millones de galones en la venta de diésel. Según el Ministerio de Finanzas, el aumento normal en la comercialización de una gasolinera es de 5.35%, pero en 109 estaciones de 21 provincias se superó el 6% en el primer semestre del año. Este aumento representa un gasto adicional para el Estado de 31.5 millones de dólares en el pago de subsidios. Las provincias con mayor número de gasolineras con consumo inusual de diésel son Guayas con 28 estaciones, Pichincha 18, Loja 10, El Oro 9 y Manaví 7. Estas funcionarán desde ahora bajo la modalidad de cupos. En el país solo tres tipos de estaciones de servicio operaban con cantidades limitadas establecidas desde el 2011, las de frontera para evitar el contrabando, las que son únicas en su localidad para que no estén desabastecidas, y los depósitos de pesca artesanal. Todas las demás estaciones de servicio no tenían, digamos, un volumen referencial que se haya aplicado. Sin embargo, dentro del análisis que efectuamos varias instituciones del Estado, se ha podido determinar que ese crecimiento inusual, ¿no es cierto?, demanda que nosotros tengamos que imponer una regulación. Desde la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables se monitorea el funcionamiento de las estaciones de servicio, el volumen referencial que se ha establecido para las 109 gasolineras variará según factores económicos, climáticos y de riesgo como el fenómeno del niño. La institución ha pedido información sobre la facturación para que ellos puedan determinar, obviamente, a quién le están vendiendo y dentro de esto que puedan justificar las ventas de combustible dentro del segmento que les corresponde. Este miércoles, los miembros de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo protestaron en un plantón en los exteriores del Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con las autoridades y analizar esta medida. Usar el cuerpo como soporte para pinturas hiperrealistas y hacerlas tan apetitosas que dan ganas de probarlas. pasta, hamburguesas, papas fritas y hasta rebanadas de pan creadas por la artista china Mimi Choi. En la cabeza, el rostro, los brazos, las manos, las piernas. Ella es experta en maquillaje en tres dimensiones, rostros y partes del cuerpo en lienzo donde dibuja todo tipo de formas. El video colgado en la cuenta de Mimles tiene más de 55 mil likes y 941 mil reproducciones. Estos niños no olvidarán cómo les recibe el profesor en la escuela, ni su ingenio para permitirles escoger. Hay apretón de manos, salto estilo Ronaldo, choque de manos, abrazo, codo a codo. La buena idea es de un profesor en África. El video en la cuenta de Twins Diaries oficial tiene más de un millón de likes y 14.8 millones de reproducciones. Inmersión total 4D. Definitivamente, este es un gamer de otro nivel que hizo una gran inversión para adaptar una silla a un brazo robótico y así poder experimentar en dimensión real su carrera en el juego. El video en Twitter tiene 10.2 millones de reproducciones. Esculpir con calabazas y esculpir en calabazas. A ningún artista se le había ocurrido, pero hay una empresa china que lo puso de moda. Claro, para eso hay que hacer crecer a esos vegetales en un verdadero molde. Lo hacen en una granja donde se pueden encontrar en forma indistinta figuras de Frankenstein o de Donald Trump. El video tiene 58 millones de reproducciones y un millón 500 mil likes en la cuenta de Fritz Moll. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web ecuavisa.com Aldeas Infantiles SOS cumplió 60 años en Ecuador. Esta organización acoge a niños y adolescentes que han perdido el vínculo afectivo familiar para mejorar la adaptación de menores en el entorno social. Desarrollaron nuevas estrategias como precisa Alberto Luna. Aldeas Infantiles cambió el sistema de vida de los chicos que acogen 42 casas distribuidas en seis provincias. Esas casas SOS u hogares reciben cinco menores como mínimo y siete como máximo y están bajo el cuidado de educadores. Antes los menores podían salir de los centros solo en casos excepcionales, pero últimamente se dieron cuenta de que había problemas de adaptación de los chicos a la cotidianidad. Por ejemplo, cuando cumplían 18 años no sabían muy bien qué bus usar. Ahora se les permite salir a parques, piscinas o cursos vacacionales. En época escolar reciben incluso clases en unidades educativas con compañeros que no están en su situación. Estamos en un espacio en comunidad donde compartes todos sus entornos, la recreación, el contacto con otros, con sus pares, con otros niños, niñas y adolescentes. El objetivo de esta nueva modalidad de vida es evitar que la separación de su familia genere traumas en los menores. Otra alternativa es permitirles vivir temporalmente con familias de acogida. Este sistema recién empezó y se está aplicando en las provincias de Guayas e Imbabura. Las familias acogientes deben tener un criterio de selección porque hay una norma técnica de cómo calificarte para ser familia acogiente, que tengan estabilidad laboral, que tengan armonía en su hogar, que tengan algunos procesos de desarrollo. Aldeas Infantiles también realiza acciones de prevención buscando así evitar la separación familiar. Visita hogares con riesgo de violencia intrafamiliar. Esta organización no gubernamental acoge 206 chicos en las casas SOS. Según cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2.200 menores han perdido el cuidado de su familia en el país. El maltrato infantil, la negligencia y el abuso sexual son las principales causas. La bailarina y cantora de flamenco Elena Andújar está por primera vez en Guayaquil y formará parte del festival Gastro Flamenco. Este ícono del flamenco que ha compartido escenario con el actor Al Pacino trae un espectáculo para mostrar la música y danza españolas. Estefania Arias con más. Elena Andújar ha bailado flamenco con el actor Al Pacino para una de las escenas de la película El abogado del diablo Este ícono de este género musical está por primera vez en Guayaquil. La verdad que tenía a la ver a un artista de esa magnitud pues fue un regalo un regalo de Dios lo que aprendí muchísimo fueron 15 horas bailando con él. Llegó hace una semana desde Sevilla a España para formar parte del festival Gastro Flamenco que se realiza en el hotel Hilton Colón norte de la ciudad. Ha recorrido varios países con su show y actualmente es directora de su escuela de flamenco en Madrid la cual lleva su nombre. Lo que quiero es dejar España y sobre todo mi cultura flamenca arriba del toho. Pero además ella expresa que ha sido bendecida al compartir el escenario con su hijo Antonio que la acompaña tocando el cajón. Elena se presentará todas estas noches hasta el viernes 28 de julio en el Salón Portofino a las 20 horas. Un espectáculo para disfrutar lo mejor del arte y cultura española.